Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de reto 4 elementos. Para el capítulo 38 veremos que para este avance se llevará a cabo el reto de eliminación. Se enfrentarán los rojos menos Alexis, los verdes menos Cecilia y los morados. Estos tendrán que luchar para poder llegar a la final. ¿Quiénes se salvarán y podrían entrar a los finalistas de 4 elementos? Monserrat le recuerda a todos los participantes que este es el último acuerdo en esta competencia. Es que se acerca una nueva etapa, esta sería la final. Los participantes tendrían que competir en pareja. Los sabremos este jueves porque supuestamente el miércoles el programa no sería transmitido. Según los spoilers, los eliminados en este ciclo son dos morados. Tocaría esperar cómo finaliza este reto de eliminación. Los invito para que comenten y además de eso nos sigan a través de las redes sociales.